... Buenas noches, estoy con la Ministra de Seguridad, Patricia Burlich, que además ahora es prologuista, ha prologado este libro de Martín Siracusa que se llama El lado B del bienestar, cómo las financias deciden sobre las políticas sociales, con prólogo de Patricia Burlich. Ministra, bueno, usted es una figura política, así que, no solo Ministra de Seguridad, así que le voy a hacer algunas preguntas políticas. ¿Qué conclusión saca de la elección de Córdoba de ayer? Bueno, la primera conclusión que saco es que los gobernadores deciden separar las elecciones porque quieren hacer una elección sobre su gestión y no mezclarla sobre la gestión nacional o sobre el componente de discusión estratégico que se da a nivel de la nación. Si seguimos con un modelo como el que representa Cambiemos, de libertad, de apertura, de democracia, o se vuelve a un modelo como el que representó el kirchnerismo, más aún en esta última elección de Córdoba, donde Córdoba y Schiaretti y Córdoba como provincia fue una provincia muy opositora al kirchnerismo durante todo su mandato, incluido en el momento del campo. Así que me parece que lo primero que hay que analizar es que la elección se provincializa, se discute qué pasa en la provincia. El segundo componente, bueno, por eso se cambia la fecha de elección y no va el mismo día que la elección nacional. El segundo componente es que las provincias hoy están en una situación más solgada que la nación, porque nosotros desde una perspectiva institucionalista, por lo que representamos, nuestro gobierno cumplió con el 15% de coparticipación hacia las provincias que hoy gozan de una salud en su presupuesto, en sus posibilidades, mucho mejor que la que tiene la nación. Es decir que esto les permite poder avanzar con muchas obras y mucho dinero para los municipios, en el caso de Córdoba tiene muchos municipios. El tercer elemento es que la división de Cambiemos es mala, no se puede ir divididos. Dividido un proyecto representa nada más que personalidades, candidatos, y ya no el proyecto de Cambiemos. Entonces me parece que esa división en Córdoba fue negativa porque ni siquiera se potencia lo que Cambiemos puede representar. ¿Qué le dice usted a los radicales que ahí se dividen y en el orden nacional siempre están amenazando con irse de Cambiemos? Yo creo que el radicalismo es un partido con mucha tradición y en consecuencia en Córdoba esta circunstancia se vivió en otros momentos políticos. Yo no sé si usted recuerda que cuando en 1999 ganó la alianza con el radicalismo, en Córdoba fueron separados también y de la Sota fue gobernador. Es decir que parece que hubiese como una tradición de estar como por fuera de lo que nacionalmente se busca o se construye. Entonces me parece que eso se debe ordenar, se debe discutir. Creo que acá no es solamente el radicalismo porque también hay que recordar que muchos candidatos del PRO iban en ambas listas. Es decir que había una separación de Cambiemos, no solamente el radicalismo. No se puede tener una posición egoísta y decir no, fueron los radicales. No, fueron Cambiemos porque Negri fue con Valdasi, el candidato Mestre fue también con uno de los intendentes importantes del PRO. Es decir que ahí estaba dividido. Y esa división resta... Ahora fue imposible antes de las elecciones, obviamente, tratar de unir eso. Bueno, hubo un intento de una interna, pero en términos tradicionales, de interna de aparato. Y bueno, no se pusieron de acuerdo en los términos de esa forma. Y bueno, decidieron ir divididos. Y bueno, lamentablemente perdimos todo porque inclusive perdimos la ciudad de Córdoba que reunidos los candidatos podrían haber tenido continuado con el gobierno en la ciudad de Córdoba que era tradicionalmente opositora o venía con muchos años de tradición radical. Durante toda la gestión de De La Sote y Esquerete, la capital fue de los radicales. Así que bueno, esto es una lección clara. Divididos, cambiemos, no sirve. Hay que unirse, hay que saber organizarse, hay que encontrar mecanismos de resolución de los conflictos y ser más inteligentes a la hora de las decisiones. Bueno, y seguramente también Esquereti es un buen gobernador porque no se saque el Córdoba. Córdoba tiene ciudadanos muy independientes. Pero el otro tema importante es que los oficialismos han ganado todas las elecciones. Es decir, fíjese usted, Río Negro, o era el TICNEC, no lo dejaron ser candidato a la Corte Suprema de Justicia una semana antes. Su vicegobernadora ganó con el 50% de los votos. Uno dice, ¿qué ganó ahí? Una gestión, porque el gobernador no se presentaba, dejó a la candidata a vicegobernadora y ella heredó todos sus votos. Es decir, que ahí se estaba premiando una gestión. Neuquén, una gestión. Es decir, que las gestiones provinciales, los oficialismos provinciales, están teniendo una performance importante hasta ahora en todas las elecciones en las que se han presentado. Veremos qué pasa de acá en adelante. Y nosotros, en Cambiemos, en nuestros dos distritos más importantes, decidimos juntar las elecciones con la elección nacional. Es decir, ser solidarios entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, ahí estamos jugando algo más que lo que puede ser la gestión local. Estamos jugando la gestión local unida a la gestión nacional. Así que, bueno, habrá que seguramente los oficialismos van a seguir ganando en las provincias. Y esto también, por supuesto... Se refiere a Entre Ríos, Tucumán, que vienen ahora, ¿no? Bueno, digamos, podrá haber provincias con mejores oficialismos y otras con peores oficialismos, pero esa es un poco la característica de lo que se está dando, ¿no? ¿Leyó el libro de Cristina? No. Usted sabe que me extrañó que en la feria del libro, en la agresión que sufrió fuerte la periodista Maru Dufar, la policía no actuó. No actuó nadie. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en principio no sé, lo vi solamente por la televisión. Imagino que en ese caso estaba la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero considero que debe de haber estado alejada de la posibilidad de actuar o de salvaguardar a alguien. O en el caso de ver que había insultos, que no se llegó a una situación más violenta, decidió no actuar. Pero no vi la situación, no sé si la policía estaba cerca o lejos, porque, bueno, estaba la policía de la ciudad. Me imagino que estaría lejos de la situación y no estaría ahí en el medio del público. Cuando era diputada opositora, defendía mucho a los periodistas, a la libertad de prensa. ¿Qué le dice esta agresión a una periodista? Yo creo que el kirchnerismo, en su forma de mirar la realidad, en su forma de mirar el mundo, en su particular forma de entender la democracia, es una democracia sin medios que piensen diferente a lo que pueden pensar ellos. Es una democracia sin jueces, con un servicio de justicia que es una especie de servicio vertical, lo que es totalmente contrario a la palabra justicia. Y yo creo que seguramente una de las cosas de las que ellos se arrepienten es no haber cerrado los medios que ellos consideraban opositores y que no son, de alguna manera, la voz oficial del kirchnerismo. El otro día, los militantes lo que hacen es nada más que mostrar lo que el proyecto quiere hacer. Son una voz, digamos, después sale Alberto Fernández diciendo qué mal que estuvo. Pero bueno, la verdad es que es lo que efectivamente piensan. Creen que la única voz que tiene que ser escuchada es la voz de la unanimidad que ellos representan. Ellos se creen la nación, se creen los dueños de la verdad, se creen la unanimidad de la Argentina, de la patria, y esa voz solo la pueden expresar ellos. El que expresa otra voz tiene que ser excluido, escupido, digamos, sacado, ¿no? Sacado de como sucedió con los escraches que todos ustedes sufrieron en su momento, ¿no? Es decir, esa es la concepción y eso está intacto. Esa concepción está intacta. Ministra, yendo un poco a su función actual, Dígame, ¿qué es esto de que hay tantas bombas, amenazas de bombas, perdón, en estaciones de trenes, casas de gobierno, Congreso de la Nación? ¿En qué se inscribe esto? Bueno, no le estamos encontrando... En primer lugar, ¿hay alguna que haya tenido visos de veracidad, de algún artefacto en serio, o son todas amenazas? No, son todas llamadas a los teléfonos 911, son todas personas que llaman de manera irresponsable, que hacen parar los trenes durante horas y dejan a la gente sin ferrocarril. Ahora estamos analizando un cambio en los protocolos para ser más rápidos, más eficientes, y también todos los días nosotros detenemos a la gente que comete estas amenazas. Hoy detuvimos al que la semana pasada amenazó nueve veces el tren Sarmiento, así que lo que vamos a hacer es estudiar ciertos teléfonos, ciertas regularidades... Eso le iba a preguntar, si no era una manera de investigar de dónde llegan esas llamadas. Bueno, todos los que han cometido amenazas, todos tienen un proceso judicial, algunos están detenidos, otros, por la edad que tenían, no están detenidos. Ahora, también después hay como una especie de queja, ¿no? De queja decir, pero detienen a un chico de 16 años. Bueno, ese chico de 16 años paró la llegada a su casa de 50.000, 60.000 o 70.000 personas durante horas. Y lo hizo generando una amenaza que genere incertidumbre. Y no importa que tenga 16, 28 o la edad que tenga, son las cosas que nosotros tenemos que plantear que en una Argentina de convivencia y de orden no pueden pasar. Entonces, hoy metimos presa a la persona que quiso entrar con una pistola, con un revólver a la casa de gobierno. También al que había amenazado nueve meses el ferroquerril Sarmiento. Pero vamos a cambiar los protocolos, no los vamos a hacer públicos, pero vamos a hacer protocolos más rápidos y vamos a agarrar mucho más gente infragante para demostrar que no se puede estar jorobando con la vida de millones de argentinos. Hasta ahora hemos encontrado, no tenemos un hilo conductor, no podemos decir esto es la oposición. No, no queremos nosotros entrar al discurso fácil. Hasta ahora encontramos personas que no están una hilada con la otra, no encontramos un hilo conductor. Simplemente personas, algunas que están bien mentalmente y otras no, que llaman y que amenazan. Eso es lo que encontramos como característica. Este hombre que quiso entrar con un revólver a la casa de gobierno es un enfermo psiquiátrico, es un loco, quiere matarlo al presidente. ¿Qué evaluación tiene usted en este momento? Bueno, es una persona que había pedido muchas entrevistas con el presidente de la nación, que en algún momento había tenido un vínculo bastante circunstancial con el PRO en su pueblo. había estado en algunas mesas, había tenido algún tipo de vinculación y habían sido respondidas todas sus comunicaciones, se lo había enviado a distintos ministerios, el presidente no puede atender a cada persona que le pide una entrevista, y todos los ministerios habían respondido a sus requerimientos. Tenía un problema con una hija, la que no podía ver, tenía una serie de problemas de carácter judicial, evidentemente habrá tenido algún tipo de conflicto familiar. y bueno, y se apareció así, la policía lo agarró rápidamente, la policía federal, y dijo, bueno, no, yo quería llamar la atención porque no me atendieron. Bueno, evidentemente una persona con, si tiene o no problemas psiquiátricos, lo va a decir ahora la justicia, pero parecía en una actitud que no es una actitud normal de una persona que quiere entrevistarse con el presidente y que pide normalmente una entrevista. El caso del diputado Olivares, ¿es un caso pasional referido a su asesor, no a él, que fue el primero que murió, o hay algo más ahí? Bueno, en principio lo que nosotros pudimos despejar de manera rápida, imagínense qué hubiera pasado si al día de hoy nosotros no sabíamos quiénes eran los asesinos y los que fueron cómplices de esto. Imagínense la crisis política e institucional que hubiera tenido el país. Con lo cual nosotros nos dedicamos a buscar a los que habían sido. En el medio de esa búsqueda aparecieron estas conductas mafiosas que vimos. ¿Y parte de quién las conductas mafiosas? Bueno, digamos, se reunieron antes, fueron a ese lugar, esperaron en ese lugar. ¿Cuáles son las hipótesis? Las está tratando de dilucidar la justicia. Hoy me contó la fiscal que los iban a indagar de nuevo, porque evidentemente las respuestas que dan los abogados defensores parecen que están todas muy articuladas y falta uno de los tiradores que está en Uruguay. Ahora, ¿cuál fue exactamente el móvil? En este momento lo está investigando la justicia. Nosotros despejamos rápidamente que no fue un móvil político y lo mostramos en el video. Y usted fue la primera que dijo que no lo habían querido matar a Olivares, sino a su asesor. Eso se ve en el video claramente. Eso aparecía en el video y eso fue como despejar algo importante y no entrar en... A ver, si realmente hubiera habido una situación de violencia política de ese nivel, estaríamos en una situación de crisis de gravedad institucional muy grande. Entonces, por eso quisimos despejar eso. Se vio un grupo que actuó de manera articulada. Inclusive todos salieron del país de manera articulada. La hija que va a buscar a su padre, que de ahí se van hacia Concepción del Uruguay. No pudieron cruzar Uruguay, pero ese era el objetivo. El otro tirador cruzó Uruguay con su familia. El padre del que iba al lado, que dicen que es el tirador, no sabemos, salió con Fernández, es decir, Fernández el que manejaba el auto. Fernández el dueño del auto y del arma. Fernández el dueño del arma. Fernández el dueño del auto, salió con el papá del tirador. Después dice, este tirador es el responsable. El tirador en Uruguay dice, yo no soy el responsable, se lo dijo al fiscal Gómez de Uruguay. Es decir, me parece que acá lo que se está tratando de hacer es de achicar el universo de las responsabilidades para dejar a un responsable, típica gestión de abogados penalistas que defienden a este grupo. Así que, bueno, la justicia lo dilucidará. Lo que sí me dijo hoy la fiscal es que habían agravado a doble homicidio agravado. Así que la carátula es una carátula muy dura y muy fuerte. Y las dos personas que fueron las que directamente atacaron están detenidas. Y el círculo alrededor que fue cómplice de encubrimiento de todo esto están todos detenidos. Y eso me parece que es la diferencia, la importancia, en este caso, haber logrado detenerlos a todos. Entonces, ahora, los comentarios que se hicieron respecto a las conductas de las personas, nosotros no las conocemos. No conocemos las cosas que se han dicho o las cosas que dijeron alrededor de esos allanamientos. Usted habla de actitudes mafiosas. Cuando se refiere a eso, ¿se refiere solamente a las actitudes o hay información de que había detrás de esto una mafia? El comportamiento de un grupo que se junta a las 5 de la mañana, que van y que ponen un auto en un determinado lugar y que tiran en un momento exacto, bueno, no parece una actitud de un loco individual. No parece. La actitud posterior de haberse juntado, de haber organizado la salida del país, de haberse reunido, de haber sido en dos grupos hacia la República Oriental de Uruguay, uno llegó, el otro no, porque ya tenía pedido de captura, porque el primero ya lo teníamos, ya sabíamos quién era, el segundo se supo dos horas después que había salido del país. Esas parecen, digamos, no parecen actitudes de una persona sola, un loquito en un auto. Puede pasar, puede ser, puede ser que sea eso. Sería, digamos, un caso casi único, ¿no? Y si eso fue así, ¿por qué Fernández no se fue a la comisaría? No dije, miren, tengo un loco al lado que empezó a tirar. La verdad que a nosotros nos parece raro, pero igual ya no es nuestra tarea. Nuestra tarea fue llevar a todos frente a la justicia, buscarlos uno por uno, hacer dos días sin dormir, buscándolos uno por uno, hasta llevarlos a todos a la justicia. Ahora, quien tiene que ameritar las pruebas, mirar los teléfonos, analizar las vinculaciones, ver qué hacía toda esta gente ahí, cómo se movieron y demás, es la justicia. Ellos tienen que trabajar sobre las hipótesis y a partir de ahí ver cuántos van a ser los que van a terminar condenados. Que acá hay condenados, está claro, porque un doble homicidio agravado es una condena, no voy a decir los años, pero durísima, de las más fuertes que tiene nuestro país. ¿A cuántos van a terminar metiendo en el círculo la justicia? Eso ya será parte de una investigación que me imagino que no va a ser fácil, porque seguramente el que venga rápido de Uruguay, porque va a venir bastante rápido, ya hoy, ya el día de mañana tiene la audiencia para ser deportado para la Argentina, en Uruguay. Uruguay, ya en Uruguay, dijo una versión distinta a la que dijo acá el clan de la familia Fernández. Déjeme hacer una última pregunta. Usted dijo hace poco, en estos días, un concepto que me gustaría que me lo explique, que es que el tráfico de droga no es responsabilidad de ningún partido político, sino de personas. Sí, a ver, yo creo que sí, en la Argentina hay presos jueces, hay presos dirigentes políticos, hay presos funcionarios legislativos, y hay presos policías o gendarmes. Hay de los tres poderes, para decirlo de alguna manera. Ahora, nosotros no podemos decir que el poder judicial es narco en la Argentina, no podemos decir que un partido político es narco, no podemos decir que las fuerzas de seguridad son narco, podemos decir que hay un concejal de Salvador Massa, que lo trajimos el otro día de Bolivia, que se había escapado, que es narco, el juez Reynoso, que es narco, el secretario del juzgado de Corrientes, que está preso por ser cómplice de los narcos. Una causa que tiene el intendente de Paraná, es decir, podemos decir que hay personas de las instituciones que son narcos. Ahora, yo no me animo a decir que hay un partido político en la Argentina que es narco, me parece algo totalmente fuera de lugar, que no es así, no hay un partido político narco en la Argentina. Por suerte, porque si lo hubiera, estaríamos realmente en una situación institucionalmente, a ver, cuando caracterizamos, eso no quiere decir que la corrupción extrema y que la desinstitucionalización total no pueda llevar a un gobierno a ser un gobierno narco. No quiere decir eso, porque esto lo estamos viendo en Venezuela, que en la medida que empiezan a dejar de financiarse por los sistemas más tradicionales de la corrupción, empiezan a mezclarse más en el mundo narco. O lo que pasó con parte importante del Estado en Colombia en la década del 80. Pero yo creo que en la Argentina hoy estamos prácticamente todos peleando para que esto no sea así, de distintos partidos políticos y de distintas ideologías. Le agradezco mucho, Ministra. Después de la pausa, Córdoba y el análisis de Julio Bárbaro y Santiago Cobarrof, o Santiago Cobarrof y Julio Bárbaro. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. El litio, componente esencial para el uso de las energías limpias. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Marcado, Comercio Exterior. Irsa. Líderes en Real Estate. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias, con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty-free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos y creamos una empresa de vuelos privados líder en el país. Conformamos un equipo de 1.800 personas. Una organización de capitales nacionales. Desde 1942, somos London Supply Group. Bien, la importante elección de Córdoba ayer, importante sobre todo por el caudal de votos que tuvo el gobernador Juan Esqueretti, la diferencia abismal con respecto de lo que lo siguen, aún sumado a lo que lo siguen, y el análisis de dos pensadores argentinos importantes, Santiago Comarrof y Julio Bárbaro. Yo creo que la primera pregunta que les quería hacer es si les parece que Córdoba anticipa en alguna medida alguna elección nacional, sobre todo la presidencial. Yo no estaría seguro de eso, pero sí creo que se suma a otros indicios que la República viene dando acerca de conformidades y disconformidades con figuras dirigenciales. Por ejemplo, lo de Neuquén, lo de Río Negro. Me parece que lo que sí evidencia la elección de Córdoba como valor primordial que yo rescataría es la irrupción de un discurso en el gobernador elegido que es auspiciosa para la República. Doblemente auspiciosa, porque él no sólo dice el país necesita un gobierno republicano, sino que gana y le dice al peronismo que ganó, hay que republicanizarse. Le hace una demanda al peronismo. Y esto me parece que es muy auspicioso. Entonces, en este sentido diría que la elección de Córdoba sí es reveladora de una necesidad política transversal a lo largo del país, que es la de la República. De que el debate se lleve a cabo entre República y no República, o entre República y republicanos. Hay que imaginar si un gobierno o una elección donde quienes se disputen la presidencia sean fuerzas que representando distintos partidos representen un mismo ideal republicano. Es decir, un patrimonio de valores compartidos con diferencia de sector. ¿Es un sueño? ¿Es una necesidad? ¿Es una posibilidad? Sería maravilloso que la disputa fuera dentro del sistema y no del sistema contra quienes están fuera de él. Yo coincido, no hay patria hasta que no tengamos la ideología como secundaria a la identidad. Uno primero es argentino, después peronista o radical. Yo creo que el discurso de Schiaretti fue realmente excepcional en esto. Y esta es la diferencia con el kirchnerismo. Porque lo que está diciendo es nosotros somos republicanos. Todo el planteo del kirchnerismo es el gobierno es el mal. Ojo, también hay un pedazo del gobierno que plantea el peronismo es el mal. Que son, digamos, yo a veces digo de Lía y Carrió. Son como jefes de las barras bravas que te dicen el otro vamos contra el otro. Ahora, eso es el espacio de los enemigos. Y la democracia exige ser adversario. El adversario implica no tener miedo a que gane el otro. Hoy estamos transitando... Yo, digamos, recién me hablé con Patricio unos minutos y estaba enojada conmigo. No lo consigo en toda la vida. Pero, ¿cuál es mi enojo? Mi enojo es cuando corren a Emilio Monzó, a Mazot, a Freddy Copi... Digamos, cuando corren la política. Que era donde yo estaba relacionado. Y se impone la niñadura que es la que plantea quién. Durán Barba y Marcos Peña. Niñadura para el cual mantener vivo a Cristina es lo que les permite a ellos... No se puede gobernar basándose en el odio al otro. Por eso yo estoy diciendo ahora que eso fracasó tanto que la crisis económica hace que mucha gente vaya a votar a Cristina si fuera Macri, Cristina. Cosa que quiero que no sea y sueño que no sea. Pero el miedo al otro empieza a balancear los miedos. Estoy con vos, que la institución es más fuerte que la economía. Ahora, para el necesitado es difícil eso. Claro. Ese es el tema, ¿no? Vos, este... Santiago, ¿estás de acuerdo con esta idea de que empezaba Julio de que no es bueno que el gobierno la fije a Cristina? Yo, sinceramente, Julio, creo que la tienen a Cristina como candidata que les gusta. Pero no veo qué hace el gobierno para que sea candidata. Creo que Cristina marcha solo de la candidatura. Sí, ahí hay un fenómeno paradojal, ¿no? Digamos, el gobierno no hace nada tal vez para que Cristina sea su oponente. Cristina hace mucho para que su oponente sea Cambiemos. ¿Por qué? Porque la descalificación que lleva adelante de Cambiemos es constante. Pero un paso también más allá de eso está esto. en un momento empezó a pensar el periodismo que era indispensable que Cristina hablara porque cuando Cristina se pusiera a hablar generaría un rechazo que su silencio en principio no generaba. Yo tengo la impresión de que la cuestión es más profunda. hay un sueño compartido vamos a llamarlo románticamente así. El sueño compartido es que el sistema sea tan sólido que como dice Julio no importe quién gana o quién gane porque el perdedor también gana con el que venza. ¿Por qué? Porque el sistema está defendido. Eso no está pasando ni creo que pase. Desgraciadamente lo que Julio sueña lo sueño yo también pero me temo que la elección va a ser entre quienes defienden el sistema constitucional y quienes no lo quieren. Esto no es un mérito ni una alegría es un drama pero no sé si hay más realidad que esa en la Argentina de hoy porque aún no ha habido afianzamiento de la República ni la idea de que los adversarios puedan convivir en la victoria y la derrota. O sea que no elegimos candidatos sino sistema lo cual es atroz. Es atroz. Estoy de acuerdo. Si no estamos de acuerdo con el sistema no somos nación. Mirá hace poco hablaba con un diputado chileno y me decía es probable que las próximas elecciones nosotros las perdamos pero de todas maneras el sistema va a andar bien. Este patrimonio de valores compartidos que llamamos el centro es lo único que no está garantizado en la Argentina y es lo que debería estar garantizado. Entonces la disputa perdón la disputa política es una disputa precaria más aún me animo a decir esto no es una disputa política si por política entendemos el disenso dentro de un sistema. Claro. Yo fui diputado en el 73 no era solo el abrazo Perón-Balbín era Frondizi era digamos la democracia cristiana que presidía las dos cámaras y ese espacio de la política que era muy grande del encuentro entre los argentinos tenía la demencia de la guerrilla y la demencia de la represión. Vencieron ellos y el acuerdo no se pudo plantear. ¿Qué me enoja con los Kirchner? Que van a buscar un Perón del 55 que no es el del 73 no es el León Herbívoro no es el que plantea el abrazo que es como si vas a Estados Unidos y en lugar de Obama buscan el Ku Klux Klan y la sublevación negra no se retrocede en la historia se avanza eso es lo que me duele del kirchnerismo y me duele muchísimo pero me duele también del gobierno que no haya respetado y profundizado su línea política. Ahora ¿ustedes creen que nació con Schiaretti una figura política en condiciones de ordenar por lo menos el peronismo porque acá el problema digamos que tiene el peronismo que hay un líder una líder en este caso muy consolidada que es Cristina y el resto no logró en estos tres años y medio buscar encontrar un liderazgo ¿creen que Schiaretti nació ese liderazgo que pueda ordenar que pueda no para ser candidato necesitamos que ella sea el kirchnerismo y nosotros el peronismo te toca hablar a vos necesitamos esa división yo creo que Schiaretti tiene para sostener los ideales republicanos de los que habló el respaldo de una gran victoria electoral que es algo que estaba faltando entre quienes se postulaban como figuras del liderazgo político eventual ahí tenemos un candidato que vence y cuyo discurso inicial no es voy por la presidencia sino voy por la república ¿por qué lo dice? porque podemos poner en duda que sea sincero yo creo que en política no se puede poner en duda si hay sinceridad o no detrás de lo que se dice hay que ver qué se dice y si se obra en consonancia con lo que se dice hoy el peronismo tiene dos figuras fundamentales para mí con autoridad para decir lo que dicen una es el senador Piquetto y la otra es Schiaretti que preeminencia de los italianos y los demás también y las dañas y más pero es interesante esto son discursos que nacen de un diagnóstico me parece muy interesante sobre lo que podría comprometer el porvenir del peronismo la falta de ideales partidarios es decir de un partido político que esté dentro del sistema los dos están diciendo ojo que podemos perder el tren de la historia si no aprendemos a ser protagonistas dentro del sistema republicano ojo que podemos perderlo Cristina lo está perdiendo a mi juicio lo está perdiendo su fuerza radica en ser una alternativa al modelo ¿para quién? ¿para el pasado o para el porvenir? Ahora eso que vos planteas lo que coincido en todo tiene una debilidad que el centro aquello que va a estar más allá de Macri y Cristina que tiene una gran fuerza tiene a Pichetto tiene a Schiaretti no se consolida como una opción política y en esto estamos digamos en deuda con la sociedad porque la sociedad necesita superar la dupla pero ahí Julio ¿qué le faltó al peronismo? ¿qué le falta para construir un liderazgo alternativo a Cristina? Le falta la aceptación de ir camino a una paz y decir lo resolvemos ahí y en eso Schiaretti puede ser el que dé lo dijo la otra vez vayan todos una paz una paz que ya es media tarde para sentarnos todos pero necesitamos ser una opción porque si no el peronismo agoniza en manos del kirchnerismo que es muy distante a nosotros dejame trabajar con una idea muy linda que traes la idea de que ya podría ser tarde este es un proceso político de retrasados el gobierno tiene que correr contra el tiempo para poder afianzar los objetivos que está buscando el peronismo tiene que correr contra el tiempo para poder unirse Cristina está corriendo contra los juicios que también tienen un poder de presión muy grande sobre ella en el caso de que no llegara a ganar ¿qué es el tiempo? sin querer hacer metafísica en esta mesa de amigos pero evidentemente el tiempo es la premisa que determina el grado de credibilidad de los discursos hay credibilidad en los discursos hay urgencia y hay credibilidad no sabemos yo creo que el gobierno ha aprendido una lección muy importante renovarse y cambiar es muy importante pero hacer política es fundamental cosa que negaban ¿no? porque la idea de Durán Barba es que la política estaba superada días pasados casualmente me encontré con Emilio Monzó en una mesa en la que varios dijimos hubiera sido nuestro candidato y Emilio es un cuadro político cuando uno mira esa generación es Monzó y Lustó es Massa es Schiaretti son 5 o 6 no hay 30 no hay una es María Eugenia Vidal que si ocupara el lugar de Macri para mí sería una muestra de vitalidad del pro una fuerza está viva cuando es capaz de cambiar a su conductor en los fracasos si el conductor la ¿no? pero habrá fracasado Macri para mí lo económico es grave sí gravísimo no hay duda pero no olvidemos que Macri es también el que sigue sosteniendo esos mismos ideales republicanos que en Boca de Schiaretti vuelven a aparecer son ideales pero ¿quién está más cerca? yo ahí firmo en eso vos me planteas la república de Macri frente a Cristina estoy de acuerdo absolutamente lo que pasa es que la debilidad de lo económico hace que un gran pedazo de la sociedad te dice el taxista yo lo voté y ahora voto del otro lado y ese hombre ¿qué le sacaste? un 15 un 10 un 20% de su ingreso hoy el taxista me trajo me dijo antes trabajaba 6 días por semana ahora 7 a eso tipo la idea de la república que a nosotros no se alcanza a él se le hace difícil por supuesto decías recién que una posibilidad para unificar el peronismo no kirchnerista era una paso ir a las pasos todos pero la otra posibilidad es que se baje masa y se baje en Urtubey para que se alabañe el candidato ¿cómo lo ves a eso? no veo que se baje nadie por eso digo que tiene que haber una paso a ver una de las conclusiones que podemos sacar de todas estas elecciones provinciales que se mantuvo el estatus quo cada partido que ganaba las provincias ganó la elección y perdieron Macri y Cristina en todas las provincias de las apuestas que hicieron en cada una de las provincias ¿qué les dice esto? primero me dice algo muy interesante que la ministra tocó al pasar también y es que la coparticipación federal que le dio a los gobiernos provinciales más protagonismos fue alentada por el gobierno de Mauricio Macri como no había sido alentada antes esto es muy importante me parece a mí porque significa que este gobierno empezó a saldar una deuda que debió haber sido saldada hace mucho pero es recién este gobierno el que la salda y permite que los gobiernos provinciales cuenten con recursos que no tenían pero que provienen del gobierno central justamente brindados pero perdió entonces el gobierno que derrota paradojal al permitir que los gobiernos provinciales ganen credibilidad en los votantes de sus provincias hay una victoria del gobierno porque el federalismo en alguna medida funcionó Rogelio Frigerio despolitizó la distribución de los recursos y eso es excelente sumémoslo a Frigerio ese grupo Frigerio merece estar en ese grupo y también es corrido por Peña o sea que está en el grupo digamos ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes porque la verdad que acá hay digamos los dos principales líderes hasta ahora en las encuestas que son Macri y Cristina están con problemas uno con problemas económicos y otro con problemas judiciales faltan tres meses para las primeras elecciones que son en agosto ¿cómo imaginan que se va a ir este tiempo digamos para la sociedad porque digamos la sociedad está pendiente ya no en este momento de la candidatura sino de las cuestiones básicas de la sociedad ¿cómo imaginan ustedes? el dólar es una clave el miedo al estallido de la moneda es clave la relación Lelic-Dólar es lo que mucha gente ve como un temor ahora eso no afectaría tanto a los sectores más bajos no que no creo que sea allí donde está la crisis más pronunciada puesto que el gobierno los sectores más bajos lo preocupas de toda la infección así es yo creo que eso afecta a una clase media donde me pregunto yo de nuevo si es posible disociar los ideales de una moneda más fuerte de los ideales republicanos porque si se lo puede disociar el porvenir de la democracia tiene precio es decir se puede lograr que la moneda se fortalezca a expensas del sistema yo coincido pero aquí si por el mal manejo económico cuando vos te encontrás con melconianes hubo un montón de cuadros políticos de vuelo que el gobierno expulsó hay una idea de que el talento molestaba para mi sigue vigente en torno al gobierno ahora si hay otro estallido de la moneda a los sectores bajo la inflación la golpea porque acá el dólar se traslada al precio y digamos el atraso del salario lleva a una limitación económica brutal para el gobierno el miedo al dólar es clave una última pregunta a los dos ustedes creen que digamos en la posibilidad de que Cristina Kirchner con todas las cosas que han pasado durante 12 años de gobierno durante ahora con las investigaciones judiciales con su libro que ha ratificado sus líneas básicas más allá de lo que dicen las encuestas ¿tiene posibilidad de tener más de la mitad de los votos de los argentinos? ¿creo o temo? porque no es lo mismo creer que temer ¿no? no porque yo escucho a alguna gente que me dice no es inverosímil eso que pueda ganar Cristina pero las encuestas dicen otra cosa yo no creo que sea inverosímil pero me parece a mí que el posicionamiento que debemos tener frente a la posibilidad de que ella compita con fuerza en las elecciones eso es la de un discurso que tiene que decirnos si ella representa una solución a los dilemas económicos del país puesto que de dilemas económicos se trata ¿puede ella resolverlo? yo creo que no entonces ¿qué es lo que se espera del estado prevendario kirchnerista? el regreso a una dependencia a cambio de que el estado va a cubrir necesidades a cambio de que de espíritu crítico de sensibilidad democrática de proyectos de futuro personales ¿cuánta sumisión hace falta para vivir del estado? yo creo que si la gente se detiene a pensar advertiría una cosa Joaquín y Julio yo creo que pocas elecciones han sido más complejas que estas por la cantidad de variables conceptuales que están en juego economía valores políticos proyectos de ciudadanía ideales exactamente cuestiones morales fundamentales pocas veces hemos tenido una elección tan compleja cuando Alfonsín disputa el poder en las elecciones que le dieron finalmente la presidencia la disyuntiva era clara era contra la dictadura militar y a favor de la democracia hoy no es tan claro que es lo que se disputa pero es enormemente claro que es el sistema republicano contra la ausencia del sistema republicano ahora yo realmente temo que la situación de la crisis económica del dólar y esto lleve al riesgo real de que Cristina gane mi obligación nuestra obligación es construir un peronismo democrático como alternativa y aclarar porque esto sí me parece importante que la unión para mí es para la gente compañero la unidad yo con Cristina no voy de ninguna manera porque no creo en su estructura de pensamiento tiene más que ver con la izquierda con la izquierda en el sentido de el resentimiento de izquierda que con la historia del peronismo digo nada que ver con el perón del 73 nada ni pariente me parece que lo importante sería dar una alternativa y también si fuera posible que Macri se corra y venga un candidato más votable de los dos lados a mí ese sería el sueño le agradezco a los dos gracias una pausa auspician desde el llano Eclipse Solar Total 2019 martes 2 de julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina venite a San Juan necesita renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales Hacela bien pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer Biogenesis Pagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región Biogenesis Pagó la evolución de la salud animal Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país estamos arreglando 1500 pozos con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 40000 Buenos Aires provincia entre todos podemos más los vecinos que se vuelve una necesidad de los vecinos que se vuelve una necesidad y ahora que se vuelve una necesidad que se vuelve una necesidad de los vecinos y el ministro de los vecinos y el segundo distrito electoral del país el más grande después de la provincia de Buenos Aires obviamente la provincia de Buenos Aires es muchísimo más grande que Córdoba pero el segundo después de la provincia de Buenos Aires es Córdoba la primera conclusión es que no hubo sorpresa porque ganara Schiaretti porque eso estaba descontado que iba a ganar La sorpresa es el tamaño de esa victoria, es la diferencia enorme que le saca a sus dos contrincantes juntos, dos radicales juntos, que la diferencia es de casi 25 puntos. Esto es lo que sorprendió. Y yo creo que una conclusión que se dijo poco hoy, es que seguramente Schiaretti, además de todos los factores que hay, la división del radicalismo, la bronca de la gente y todo lo demás, debe ser un buen gobernador, porque los cordobeses son ciudadanos independientes. Córdoba no es un feudo, Córdoba no vive del empleo público, Córdoba... Son ciudadanos independientes que efectivamente, y esto también hay que consignarlo, no se puede extrapolar esta situación provincial de la gobernación a la nacional, porque en 2015, cuando lo eligen a Macri presidente, Macri tiene en Córdoba la mayor cantidad de porcentaje de votos que haya tenido en cualquier otra provincia, incluida la capital, tuvo más votos en Córdoba que en la capital, donde es la jefe de gobierno. Y ese mismo año, 2015, lo eligieron gobernador Schiaretti, por eso hoy es el actual gobernador de Córdoba, y está buscando, y consiguió la reelección. Digo, en ese marco tenemos que analizar que también está el mérito de Schiaretti, de que debe ser un buen gobernador, por eso los cordobeses lo reeligieron. Y la lección que hay también es para los radicales, ¿no? A ver, sumar 2 más 2 y decir son 4, eso pertenece a la matemática, no a la política, ni a la política electoral, mucho menos. Entonces decir, ah bueno, no importa, porque sumando en Negri con Mestre, hubieran sacado menos del 30% de los votos y Schiaretti sacó el 53%. Esto no es así, no es así. No es así porque una cosa es una coalición abroquelada, junta, con expectativas de triunfo, y otra cosa es que la gente vaya a votar porque sabían que iban a perder, porque todos sabían que iban a perder. Digamos, son dos climas electorales muy distintos. Y yo creo que los radicales, a propósito de esto que pasó, tienen que decidir, reflexionar qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren integrar el poder mediante una coalición gobernante? ¿O quieren pelearse entre ellos, como pasó en Córdoba? ¿Quieren amenazar todo el tiempo al gobierno nacional con que se van de Cambiemos? Tienen que reflexionar qué quieren, porque a mí me parece que están muy confundidos porque o en algunas provincias se dividen, o en otras provincias u otros dirigentes aparecen anunciando que se van de Cambiemos. Algo está funcionando mal en el Partido Radical. Cuando ellos son parte del poder hoy, ahora lo que tienen que hacer es tratar de conservar el poder, no de expulsarlo. Dicho esto, yo tengo que dar una noticia triste de este programa. El viernes murió Eduardo Martínez Badé, quien fue el productor comercial de este programa desde que este programa está al aire en el año 2002. Durante 17 años fue el productor comercial de este programa y estaba todos los lunes religiosamente acá, detrás de las cámaras, ustedes no lo veían, pero estaba acá prestando una mano, si había que prestarla, colaborando con el programa. Que este programa haya estado en el aire y esté en el aire durante casi 17 años, o más de 17 años, en gran parte se lo debemos a él. Eduardo fue, se puede decir muchas cosas, fue un hombre trabajador, fue un hombre honesto, fue un hombre creativo, pero yo creo que hay que calificarlo como lo que esencialmente fue, fue un hombre bueno, un hombre bueno, un padre ejemplar que dejó una familia y tres hijos que aprendieron de él a ser trabajadores, honestos, creativos. De hecho, uno de sus hijos, Demián Martínez Ullanoji, que ya trabajaba con él, desde ahora va a estar a cargo de las funciones que tenía el padre. Así que lo único que queda decir es, hasta siempre Eduardo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, y a ustedes, hasta el lunes. Gracias por ver el video.